Este era el panorama a la 1.50 de la tarde de este jueves en Barrio San Luis, en lo que se conoce como Sector 6. El fuego en un charral volvió a preocupar a los vecinos de esta localidad, que año tras año vive situaciones similares. La unidad T-14 del Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia, que fue reportada a la 1.39 de la tarde de este jueves. Lo extenso del terreno complicó el trabajo. El humo llegó hasta varios barrios cercanos. Tras más de una hora de fuerte trabajo, los bomberos lograron controlar la situación. La quema en Charrales encabeza la estadística de atenciones en nuestro cantón.